Hola amigos, en esta ocasión vamos a cambiar el interruptor de este multitoma que está dañado y lo vamos a reemplazar por uno similar, entonces sin más parámbulo vamos a hacerlo Para quitar los tornillos vamos a utilizar un destornillador de estrella Utiliza el más delgado para que quepan por los orificios Una vez suelta la tapa la retiramos y utilizamos un cautín para quitar la soldadura y retirar los cables Una vez soltados los cables expulsamos el interruptor dañado Gracias Gracias Ahora que soltamos el interruptor estañamos dos terminales del interruptor nuevo para que sea más sencillo el pegue de los cables En el terminal dorado va el cable blanco Y en los dos terminales plateados va cada una de las puntas del cable negro ¿Por qué van allí? Porque cuando se oprima el interruptor Él se encarga de unir esos dos cables negros Entonces ten en cuenta eso Ahora colocamos el interruptor nuevo para empezar a soldar Teniendo en cuenta que el cable blanco va en el terminal dorado Y cada punta de cable negro que vemos Por ejemplo Ese va en el centro y el otro va en el otro terminal plateado del lado ¡Gracias! ¡Gracias! De esta forma una vez soldados los cables en el interruptor Colocamos la tapa y procedemos a probar si funciona el interruptor con el multitoma en cada una de sus secciones ¡Gracias! Espero que este video les sea útil No olviden dejarme sus comentarios, suscribirse a mi canal y darme like Nos vemos hasta el próximo aquí en A la Mano y Fácil ¡Gracias! 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 Gracias.